Un sentimiento del pueblo, el vincito del sur, calidad musical, para ti, Perú. Promesas, tan solo promesas mujer. Tú me prometiste amarme, tú me prometiste quererme. Donde estaba ese juramento de amor, ahora te vas con el otro. Ojalá que seas feliz, muy feliz. Canta con sentimiento, calidad y elegancia, cultural. A las promesas solo fue promesas, pero al final terminé engañado. Amarlo pues, como me amaste, que no engañes, como me engañaste, que no engañes, como me engañaste. ¡Qué mentirosa! Al día y noche me encuentro tomando, gritando, ¿dónde te encuentras? ¡Salud por ellas, aunque más vale! Ay, amor mío, ¿por qué me dejaste? Sabiendo que yo te amaba, sabiendo que yo te quería. Nos juramos amar, prometimos nunca separarnos. ¡Muchas, amor! ¡Muchas, amor! Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Muchas, amor! ¡Así es el amor! Al día y noche me encuentro tomando, gritando ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás amor? Ay amor mío, ¿por qué me dejaste? Sabiendo que yo te amo, sabiendo que yo te quería ¿Por qué me alargaste como otro? Dirás tal vez que estoy llorando, te reirás al verme llorando Yo seguiré aquí sufriendo, esperando tu pronto llamado Dirás tal vez que estoy llorando, te reirás al verme sufriendo Yo seguiré aquí llorando, esperando tu pronto regreso Te burlarás, reirás al verme llorar, al verme sufrir Yo no lloro, yo no supo por ti mujer Si un día te despistes, algún día no regreses Pidiéndome perdón, porque ahora soy feliz Con la otra chibonita, solterita, mamacita ¡Oyelo! ¿Quién me dice salud? Levanten las manos arriba Levanten los brazos arriba Levanten las manos arriba Levanten los brazos arriba Una vueltacita, vueltacita ¡Así! Y otra vueltacita, vueltacita ¡Cómo! Una vueltacita, vueltacita ¡Así! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, sabor! Los Wendings Lovers Para Anani Martínez Lady O'Re La Peque Janicha Topeya La Solterita Mueve la cintura ¡Mueve la cintura en la cintura! ¡Ey! Mueve la cadera en la cadera ¡Así! Mueve la cintura en la cintura ¡Eso! Mueve la cadera en la cadera ¡Eso! ¡Arriba los brazos! Wendings Del Perú